Vamos a comenzar con las clases. En esta ocasión ya vamos a empezar con las semanas que se agregaron a la contingencia, que corresponden al 20 al 24 de abril y del 27 al 30 de abril. Bueno, también dejé este espacio en blanco por si hay alguna otra semana que se vaya a ampliar la contingencia. Entonces vamos a revisar nuevamente nuestro plan de trabajo, cómo va a estar considerado. En esta ocasión vamos a empezar con cartografía. Para la parte de cartografía vamos a seguir con la misma dinámica de siempre. Vamos a ver parte de las unidades. Vamos a tener la teoría de clase, que es netamente el video interactivo. Vamos a tener ejercicios cartográficos tanto en QGIS como en el cuaderno. Para esta semana, la 4, me van a entregar los apuntes, ejercicios en el cuaderno, un mapa ejemplificado con simbología, que es lo referente al tema. Sobre todo asociado con las cuestiones de turismo. Entonces vamos a nuestro primer tema, que decíamos que era cartografía, y vamos con esta semana. Vamos a empezar con la semiología, que es nuestra unidad 3. ¿Qué es la semiología? La semiología va a ser el conjunto de símbolos que te permiten identificar algo dentro de un mapa, dentro de algún plano. Esa simbología va a representar información de cualquier índole, ya sea turístico, ecológico, económico, social, antropológico, histórico. Todo lo que te puedas imaginar, ese símbolo tiene que representar esa información. Diseño cartográfico, bueno, en el diseño cartográfico es la parte del arte de la cartografía. ¿Qué es el arte? Es ese punto de vista estético, es ese grado de sensibilidad que tú puedes a darle a otras personas. Al principio de semestre decíamos que el tecnológico podría ser arte para alguna persona, para otras personas podría ser que no lo es. ¿Debido a qué? A que depende de esa sensibilidad de cada quien. Vamos con ese concepto. Va a depender de varios puntos. La percepción visual. Para la percepción visual vamos a utilizar diversos recursos, como en este caso va a ser nuestro ojo, que es el que, digamos, se encarga de captar esa información. Vamos a tener la recepción y elaboración de información a partir de nuestros ojos. A partir de nuestros ojos nosotros vamos a ver un símbolo, no sé, H en un mapa, que es un hotel. Me he familiarizado mucho con ese tema. Sin embargo, tú puedes poner, no sé, una llave, que significa que es un recurso hídrico por ahí. Un martillito, que significa que puede ser una mina. Un tipo de simbología que es como unas olas, que significa que es playa. Un tipo de simbología que es, no sé, de tráfico. O cualquier otro dato que puedas ayudar a la información. Por ejemplo, tú pones un mapa cualquiera y ese mapa va a representar información. Esa información, el usuario lo tiene que ver así directamente. Si tú pones, por ejemplo, un mapa horrible, no se va a entender lo que estás queriendo decir. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte estética. Entonces, acá tenemos que es el punto más importante de la cartografía. ¿Por qué? Porque con la vista es como adquirimos esa información, ese mapa de colores, ese mapa de, no sé, de asurado. Vamos a nosotros distinguir qué es lo que está representando. Vamos a tener algunos elementos físicos que están interfiriendo de nuestra vista. La luz reflejada, que es lo mismo que hacíamos en teledetección. Por acá nosotros tenemos una gráfica que es del espectro electromagnético. Decíamos cómo se vería una gráfica que hace referencia al agua. Cómo sería una gráfica que representa la vegetación. Cómo sería una gráfica que presenta el suelo. Pues esa información también está asociada con nuestros ojos. También nuestros ojos tienen sus canales a diferentes longitudes de onda. Que son el verde, el rojo y el azul. Acá en esta imagen podemos ver esa información. Tenemos el canal azul, el canal verde y el canal rojo. Esto es lo que nuestra vista puede observar. Podemos observar a partir de ello que una lata de Coca-Cola es de color rojo. Bueno, en el tradicional también hay de color negro. Puedes ver a partir de esto que el color del agua es azul y demás. Entonces, a partir de ello es como captamos información. Da lugar a distintos colores e intensidades. Ya lo vimos. En este caso, los colores están basados en bits. Cada bits. Normalmente nuestros ojos pueden captar hasta 8 bits. O para que te des ideas, 8 bits significa que multiplicas 2 elevado a la 8. Y eso es la cantidad de colores que tu ojo puede distinguir. Un aproximadamente, serían más o menos unos 256 escala de colores. Imagínate 256 escala de grises. Tú también podrías ver esas diferencias. Por ejemplo, aquí tenemos este ojo. Puedes ver la diferencia entre este color gris un poco bajo, este un poco más alto y este ya se le va pegando al negro. Vamos a continuar con nuestra siguiente diapositiva. Los elementos fisiológicos. Nos dicen que la luz se penetra a la córnea. Nuestra córnea se encuentra aquí por nuestra pupila, al lado del centro. Obviamente hay que tener un ojo sano para poder distinguirlo. A partir de ello, nosotros tenemos una... A partir de esto, nosotros tenemos una lente que va a captar esa información. Aquí nosotros tenemos esa lente que va a enfocar la luz para identificar esa información que está en el mapa, que está en el plano, que está en un mapa digital, algún portal de datos cartográficos. Y nos dice que así alcanza la retina en el que hay conos de color y bastones de claridad. Esos bastones de claridad o ese color que capta tu ojo va a enviar una señal a tu cerebro. Hay específicamente a una de las hemisferias que es la encargada de almacenar esa información para distinguir qué es lo que está representando. Tenemos los elementos psicológicos que tú puedes tratar de representar. Hay algunos elementos. En este caso nos dice que es la más interesante. La más interesante, obviamente, para cartografía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a partir de estos estímulos visuales tú vas a atraer a esas personas que están viendo tu mapa. Imagínate que tú generas un mapa de tu empresa hotelera. Van a querer ir a tus hoteles o a los lugares en los cuales se encuentra. Hay que jugar con esa parte de las personas. Tú a veces vas en la carretera y ves, no sé, una Coca-Cola en un vaso de vidrio con hielos, pues automáticamente te atrae. Esa es la parte psicológica. Si tuvieras, no sé, un mapa con parques acuáticos, tú lo verías y dices, no, pues yo quiero ir ahí. De eso se trata la cartografía de la parte psicológica. Que tú cuando lo veas, automáticamente sepas qué es y sepas a qué se refiere. La semiología gráfica, que se refiere al conjunto de signos o símbolos gráficos que van a transmitir esa información. La gráfica, que es la parte del sistema de representación, que es la parte de la representación espacial de información. Y las propiedades perceptivas, que es a lo que está asociado. No sea asociado a comercio, a turismo, a lo que tú consideres. Vamos con los recursos visuales. En este caso, los recursos visuales están basados en los tipos de puntos que estás utilizando, los tipos de líneas que estás utilizando, los tipos de polígonos que estás utilizando, el color que utilizas, el asurado que tú utilizas, la representación en 2D, en 3D y demás. Vamos con la forma, que es nuestro primer elemento que utilizamos para representar información. Nos dice que cada figura externa de un símbolo va a adquirir una orientación, un tono, un brillo, una saturación. Y nosotros, leyendo la parte técnica, podría ser que no lo reconocemos. Sin embargo, la forma se refiere al tipo de datos que tú estás implementando. Si tú implementas, no sé, casas, podría ser un cuadrito. Por ejemplo, vamos acá a un mapa que tengo abierto, que es el que hemos utilizado para todas las clases. Aquí vemos que para las manzanas, en este caso en cenillas, lo representan con una forma de rectángulo y en color amarillo. Esa es una forma de transmitir esa información. Aquí nos dice que tiene una componente de color relacionada con la I de la REM reflejada. La I significa algún tipo de longitud de onda que estás transmitiendo información. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a explicar esa parte de los símbolos. Nos dice que un símbolo, este puede ser, como decíamos, una línea, que a lo mejor puede ser una carretera, un polígono, que a lo mejor en este caso es una zona de vegetación o una zona con un cuerpo de agua con algas por el colorcito. Un tache, que significa a lo mejor una mina o que ahí pasa, por decir algo, el acueducto de las gasolinas. Pues obviamente le van a poner tache porque te puedes causar daño si andas por ahí. Bueno, en este caso vamos con el sentido connotativo. Nosotros interpretamos esto a primera vista, ¿no? Pero decíamos que cuando tú lo haces más estético, ya transfiere información directa al usuario. Y esta información que ellos querían representar, para la X era un aeropuerto. Vemos que no tenía nada que ver. Para este punto rojo, que parecen puntitos y unas líneas en rojos, yo lo asociaría más con una carretera. Y acá nos dicen que es un río, un cauce no permanente. El polígono que decíamos que era vegetación, en ese casi sí le atinamos. Dicen que es algún tipo de vegetación. Y acá vemos algunos otros símbolos. Tenemos para algunas especies de animales ya establecidos esos tipos de símbolos de manera internacional. Algunos molinos, algunas iglesias, alguna escuela. La escuela es un clásico. Ese siempre es con una banderita. Entonces, tipos de símbolos vamos a tener por el grado de vocación, es decir, a qué se refiere. Primitivas, es como que el clásico. Y las propiedades perceptivas. En este caso, por ejemplo, tú pones un tipo avioncito y ya es tu percepción. Es un aeropuerto. Automáticamente ya lo estás asociando. A eso se refiere el conjunto de símbolos. Vamos con el punto primitivo. En este caso va a estar basado con la forma. Un cuadrito, una estrella, un triángulo, un punto. La orientación. El rectángulo a la izquierda, hacia la derecha. El tono. Un rojo. Por ejemplo, un verde podría ser vegetación. El tono rojo podría ser una zona de peligro. Una zona, por ejemplo, de alta delincuencia. Una zona de alta tráfico, por ejemplo. El waste. A veces utilizas puntos rojos. Que significa que es un tono de peligro. Un tono que hay que poner atención. Aparte del brillo. En este caso, basado con escala de grises. El tamaño. Un tamaño aquí podríamos decir que son 10 personas. Un tamaño así son 50 personas. Un tamaño ya más grande. Podrían ser 500 personas. Y este podría ser, no sé, el total de alguna ciudad. Por ejemplo, la Ciudad de México. Entre 20 y 25 millones de habitantes. La trama. Un asurado. Bueno, aquí lo tienen como trama. Pero es el asurado que deseamos. Eso enfocado hacia la parte de los puntos. Pero tenemos hacia las partes de las líneas también. Una línea continua que va a representar algo. Una línea discontinua que también representa información. Uno más estético con tipo de orientación. Uno con colores y demás. Las zonas. En este caso, a los polígonos. A los polígonos aquí le llaman zonas. Por ejemplo, este a lo mejor se refiere a que es una zona de bosque de pino. Por decir algún ejemplo. Una zona con viviendas. Puntos de viviendas podría ser. Las propiedades perceptivas. Decíamos, cada quien lo interpreta como haya visto elementos en el paisaje. En el ambiente. Pero va a depender de cada quien. Entonces, vamos a nuestra siguiente diapositiva. Cada elemento, cada puntito va a tener una relación entre el símbolo y los datos representados. Imagínate que tú representas población y aquí le pones un símbolo de una escuela. Pues no tiene nada que ver. Si tú a este que dice iglesia le pones un cuadrito, pues no tiene nada que ver. Lo más viable sería ponerle una cruz que significa como iglesia. Aunque realmente, si te pones muy estricto, lo puedes confundir con un cementerio. La carretera, bueno, en este caso lo ponen con rojo. A mí me gusta más la línea en amarillo con puntos discontinuos. Vamos a ver un ejemplo por acá. Yo acá tengo un ejemplo con Armap. En este caso, pues sí, es un mapa que todavía lo acabo de hacer de rápido. Está muy feo. Pero vemos que en la información que está representando, pues acá. Bueno, acá les mencionaba, a mí me gusta más que la línea de las carreteras sea con este tinte discontinuo, con amarillo. Bueno, en este caso estoy trabajando con Armap, que es el software del semestre pasado. Pero también podrían utilizar QGIS. Bueno, para el caso de Argyis, normalmente es en inglés. Voy a ponerle que me busque tipos de carreteras. Bueno, una vez que ya tenga los tipos de carreteras, pues aquí vemos varias recomendaciones. Bueno, por ejemplo, este, bueno, a mí no me gusta este, pero va a depender del grado de sensibilidad de la persona y con la cual lo asocia. Nosotros ya casi estamos acostumbrados que si vemos un punto negros con amarillos es carretera. A mí me gusta utilizar este, pero va a depender de cada persona. Vamos nuevamente a nuestra diapositiva. Acá tenemos orientaciones de puntos. En este caso son vértices, autopistas, que ellos lo manejan como un amarillo más, con un grosor más considerable, carreteras nacionales, carreteras comerciales y pista. Bueno, la pista yo digo que debería de ser más grande. Por ejemplo, una pista, a mí me gustaría representarlo de esta manera, que es con este rojo. Con este rojo o bien con este de acá, que también queda excelente para las autopistas. Quedan con un grosor más considerable. Entonces yo utilizaría este para representar este tipo de peajes de las carreteras. Vamos a las diapositivas nuevamente. Acá tenemos los siguientes puntos. En este caso, puntos con habitantes. Acá tenemos las equidistancias, que nosotros lo conocemos como curvas de nivel. Ellos ponen que representan información a cada 100 metros. Nosotros aquí vemos las curvas de nivel y podríamos poner esas etiquetas, si nosotros quisiéramos. ¿Para qué? Para transmitir esa información que nosotros deseamos. Voy a ir a... Y también podría decirle que me dé los valores de a cada cuánto van esas curvas de nivel. Para este caso estoy utilizando nuevamente Argees. Vamos a hacer el ejemplo al final con QGIS, pero pues ahorita por el tipo de explicación estoy utilizando Argees, que es la que se me ocurrió de momento. En este caso vemos las altitudes que van a cada 10 metros aproximadamente, 2160. Por acá debemos de ver un 2170 y demás. Si nosotros le acercamos, bueno, un poco más. Aquí se vería ese 2170 y demás. Vamos a regresar a nuestras diapositivas. Vemos que tenemos una gran cantidad de información. Tenemos datos de isolíneas, datos de cartogramas. Bueno, aquí le llaman cartogramas, pero lo correcto es cartodiagramas, como nosotros ya lo hemos hecho. Si nosotros nos estamos dando cuenta, vemos que ya hemos hecho mucho de lo que aquí nos están hablando. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Para representar información hay que seleccionar un conjunto de datos. Esa selección va a ser por convencionalismos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor ya, por ejemplo, el color rojo significa peligro y el color verde significa paz, como tranquilo. Entonces, una vez que nosotros tenemos el convencionalismo, vamos a identificar diferentes características. ¿Qué puntos vamos a usar? ¿Qué líneas vamos a usar? ¿Qué colores es el adecuado? ¿Cuál es el color de fondo más óptimo para nuestra cartografía? Los criterios estéticos, que es la parte donde tú atraes al usuario para que vea esa información que tú quieras representar en el mapa. Las formas que quieras representar. Y para ello hay que utilizar un proceso. El primer proceso es el diseño del mapa. Tú vas a utilizar qué tipo de mapa. A lo mejor va a ser un mapa de hoteles, un mapa de restaurantes, la escala de trabajo, los objetivos. Si estás, por ejemplo, poniendo restaurantes, el objetivo es que vean tus restaurantes, que vayan a comprar ahí. En vez de que se vayan a otra cadena de restaurantes, elijan el tuyo. Los medios hay que dibujar, por ejemplo, las carreteras. Es decir, tú tienes un restaurante, pues hay que ponerle las carreteras de cómo llega a ese lugar. Supongamos que esta localidad sea, no sé, un restaurante, pues tú vas a ponerle que haya una carretera por aquí para que pueda acceder los turistas. Es decir, ese medio con la cual va a llegar a ese lugar. En este caso sí estaría muy difícil porque no veo un acceso para este lugar. Pero bueno, vamos a continuar. Acá en nuestras siguientes diapositivas vamos a darle presentación. Tenemos que ver el tipo de dato a representar. Lo que decíamos, símbolos ya establecidos, los que ya no se mueven, la cruz de un cementerio, el polígono con una banderita de una escuela, el H de los hoteles y demás. Vamos con la rotulación. La rotulación ya la hemos visto que se refiere a cómo le vamos a dar esa gradícula. Nosotros con Gujiz, por ejemplo, ya hemos hecho varios mapas. Por acá tengo uno que ya me habían entregado por ahí, si no mal recuerdo. Bueno, la gradícula pues es esta parte de aquí. Bueno, en este caso se ve muy borroso. Pero la gradícula son estas coordenadas de acá, estos valores. Ya también lo hemos visto y ya sería redundante volverlo a explicar. Vamos a regresar a la diapositiva en la que estábamos, que es en esta de aquí. Las funciones, identificar los elementos que transfiere el mapa, la localización de los elementos, clasificar cada uno de los datos. Por ejemplo, si tú tienes varios puntos, a lo mejor tendrías que clasificar, por ejemplo, los ríos. Podrías tú decir, tengo ríos, pero esos ríos, algunos son intermitentes y perenes. ¿Cuáles son los intermitentes? Los que en temporada de lluvia llevan agua y en temporada de sequía no llevan. Los perenes significa que todo el tiempo lleva agua. Por ejemplo, el Coatzacoalcos, el río Bravo. Entonces vamos acá a simbología. Bueno, para el caso de Argis, ustedes no están utilizando Argis, pero pues yo sí, ¿no? Vamos a decirle que nos dé la condición. Bueno, en este caso todos los ríos que hay aquí dicen que son intermitentes. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno lleva agua todo el año. Acá vemos esos ríos, ¿no? Vamos a regresar a nuestras diapositivas. El indicador de la escala del mapa y demás. Bueno, acá tenemos el tipo de letra. Para el tipo de letra es más a criterio del usuario. Y por ejemplo, de turismo, pues se llega a asociar, no sé, letras que enfocan a cosas que atraen. Cosas de centros nocturnos, cosas de carreteras, de vías de comunicación, marítimos y demás. Realmente, por ejemplo, no le vas a poner un areal que significa más oficial, más para entregas ejecutivas o el Time New Roman. Vamos a las características de las tipografías. Hay que ver el tamaño de la caja, qué es el tamaño de la caja. Por ejemplo, que tú tengas acá, por ejemplo, este. Este tipo de curva de nivel, tú hay que buscar la manera en que esa letra se vea. Es decir, que no se vea borroso. Por ejemplo, aquí se ve todo amontonado. Eso no debe de verse en el mapa porque se ve horrible. Y la Asociación Cartográfica Internacional te indica que tú tienes que manejar un proceso de emplazamiento. Más adelante lo vamos a ver, pero el punto es eso. De que no amontones toda la información en alguna sección del mapa. Vamos a continuar. Acá tenemos la inclinación. La inclinación, pues, por ejemplo, vamos a ver si en Armap tenemos... Bueno, sí. Aquí en este tipo de datos, esta curva de nivel va como hacia arriba. Entonces, el texto como que se escribe hacia arriba. A eso se refiere el grado de inclinación. No sería recomendable que tú lo escribas netamente vertical porque quedaría un poco con una estética negativa. Vamos a continuar acá. Tenemos el grosor. Bueno, si tú quieres que la letra sea un poco más grande, podrías ponerlo. Vamos a, por ejemplo, para las curvas de nivel, decirle que la letra nos lo haga más grande. Bueno, ya esto ya lo hacen ustedes con Cuyis. Vamos a ponerle 14 solamente para ejemplificar y automáticamente se va a hacer más grande, ¿no? Bueno, así se vería excelente porque alcanzas a leer cada una de las cotas. Continuamos. En los espacios entre carácteres, bueno, si hay mucha información, pues, hay que hacerlo más chico. Bueno, acá tenemos otro dato que se pueda leer. Nos indica lo que mencionábamos. Si tú tienes una letra súper chiquitita y el mapa tiene mucha información, pues, no se va a alcanzar a leer. Entonces, estaría netamente negativo. Evitar la mezcla de estilos, es decir, que no tengas unas letras rojos, unos verdecitos, unos amarillos, unos fosforescentes, porque pierdes la esencia del mapa, el objetivo que quieres representar. Las propiedades del elemento, los elementos cuantitativos, más asociados con los colores del agua con los colores del agua. Los colores de vegetación con los colores de vegetación. Los colores con gastronomía, que sea con gastronomía. Acá tenemos otra diapositiva, en este caso, para los elementos puntuales. ¿Qué tipo de dato vas a representar? ¿Qué tipo de dato vas a representar? ¿Por qué? Porque, pues, cada mapa es totalmente diferente. Si tú representas población, podría ser estos puntos. Si representas minas, deberían de ser otro tipo de dato a representar. Bueno, acá tenemos el siguiente punto. Reglas específicas para cada elemento, los puntos con los puntos, las líneas con las líneas. Por ejemplo, si tú tienes un río, pues, no le vas a representar con un punto, porque no transmitiría la información. Tendría que ser netamente una línea. Y viceversa. Un pueblo no lo vas a representar con una línea, porque realmente no se puede asociar con una línea. Estaría asociado más como un río, una carretera, o un camino, o algo parecido. Pero, pues, no. No tiene que asociarse con la estética correspondiente. Bueno, acá tenemos un ejemplo con rótulos. Bueno, en este caso, está asociado con el sistema de referencia. Ya hemos visto mucho con los sistemas de referencia sus temas y geográficos, así que no hay mucho caso volver a platicarlo. Vamos con la siguiente diapositiva. Tenemos la composición. Vamos a seguir ciertas normas de composición. Por ejemplo, acá en nuestro mapa tenemos su simbología. Y ellos ponen ciertos puntos. El centro puede ir de este lado, puede ir de este lado, dependiendo de dónde se ve más ad hoc al tipo de tema que estás trabajando. Vamos a regresar con nuestras diapositivas. Acá en nuestras diapositivas vemos que los puntos lo ponen algunos hacia la izquierda, otros hacia la derecha, otros más o menos en el centro. Por ejemplo, este de aquí está en el centro. Va a depender de qué dato quieres representar. Y bien, bueno, acá tenemos la ordenación interna, que es asociado con los rótulos. Es decir, que estén netamente en el centro. Bueno, vamos con nuestro mapa. Acá queda en el centro, ¿no? Aquí queda un espacio, queda otro espacio. Es decir, todo esto está ordenado de manera sistemática. Vamos a llamarle justificado. Hasta aquí le vamos a dejar por la teoría esta semana. Y vamos a hacer dos ejercicios. Esta ecuación va a ser uno en el cuaderno y el otro va a ser un mapa que hay que completarlo. Entonces vamos a ello. El primero va a ser un mapa súper, súper sencillo. Bueno, práctico, a lo mejor lo complicado es darle ese tinte atractivo al usuario. Es decir, nosotros vamos a hacer un mapa en donde tú representes donde hay zapaterías, donde hay comida, donde hay lugares como museos. Imagínate que tú vas al estado de Oaxaca y tienes hambre. Entonces alguna agencia de viaje o algún encargado de turismo te va a dar un folleto con la cartografía de dónde están los lugares para ir a comer. Esa cartografía tiene que ir representado con la simbología adecuada. Entonces si nos vamos acá a la imagen que ya está en el grupo. Ustedes ven este mapa súper sencillo. Tenemos unas manzanas. Es forma parte de algún lugar del estado de Querétaro. Aquí vemos claramente esas manzanas y vemos algunos puntos. Obviamente los puntos le faltan ese tinte estético. Es decir, no están óptimos para la cartografía turística. Pero ustedes van a tener la función o la tarea de buscar una simbología para este elemento, para los antojitos mexicanos. ¿Qué son los antojitos mexicanos? Los antojitos mexicanos son los tacos, las enchiladas, los chilaquiles, las tortas. Todo lo más popular de México. A eso se refieren los lugares con antojitos mexicanos. Las artesanías, los bancos, en este caso como el BBVA, el Santander, el Banorte y cualquier otro banco que tú te imagines. Tú le vas a dar la representación. Los buffets, escuelas, restaurantes. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a hacer el ejemplo con librerías. Obviamente si ya no va a valer, pero ustedes van a tener que hacer el resto. Para las librerías, yo voy a identificar en dónde están las librerías en mi mapa. Veo que aquí está un punto azul que me dice que son librerías. Y este es otro punto azul, este es otro punto azul. Entonces, si un turista me dice, yo quiero conocer librerías, le mandaría este mapa. Y la simbología que yo utilizaría sería un librito. Un librito sencillo. Aquí lo podemos ver. Acá podemos dibujarlo por aquí, dibujarlo por acá y dibujarlo por acá. Ese librito, ya cuando el usuario lo ve, ya transmite esa información. Él va a decir, no, pues entonces aquí es como un tipo biblioteca o algún lugar para lectura. Así es como se transmite la información a los turistas. De lo difícil dárselo de manera sencilla con dibujitos que él entienda. Por ejemplo, imaginemos que tenemos gasolineras por aquí, uno por acá, otro por acá. Yo la simbología que utilizaría serían los que hay en la carretera. Ese simbolito que tú vas en tu carro y lo ves. Cuando el turista ve esa simbología, a lo mejor ya va llegando a la ciudad y ya no tiene combustible, pues él va a buscar una gasolinera. Va a ver en el mapa y la forma más fácil de encontrar ese lugar, pues es con este dibujito. Ya no va a tener que leer toda esta parte de simbología, sino con que él vea el dibujo, ya identifica la gasolinera. Ahora bien, vamos al segundo mapa. Este ya es un poco más interesante. Vamos a hablar de la tendencia, que es lo que se está hablando hoy en día. Ya se imaginarán el tema. Es el COVID-19. Vamos a representar los contagios a nivel municipal. Y también vamos a ver esas funciones de cómo está evolucionando ese contagio. Es decir, vamos a ver funciones de manera polinómica, de tercer orden, y funciones de manera exponencial. Entonces, para ello, van a irse al segundo video, que está el link aquí abajo. Los archivos ya también están en el grupo. Nos vemos en el segundo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!